Este homilía llega a ustedes a través de Radio Clareta América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas, presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Clareta América. Soy Manuel Villalobos Mendoza y qué alegría es compartir con ustedes la Palabra de Dios. Como cada domingo estamos tratando de hacer vida o de ayudarles a entender mejor esta palabra, Este evangelio es para el día domingo 14 de julio y vamos a pedir a Dios que abra nuestro corazón, vamos a invocar su presencia. Señor Jesús, tú que enviaste a tu comunidad con poder para sanar, para curar, te pedimos que derrames tu bendición sobre nuestros cuerpos cansados, enfermos, lastimados, que nos unjas con aceite de vida, que nos recuerde que estamos destinados para vivir, para formar comunidad, para sentir tu amor y para experimentar salud. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El evangelio está tomado de Marcos del capítulo 6, del versículo 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de respuesto. Y añadió, Quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, al marcharse sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra de Dios. Dejamos un momento para que esta palabra de Dios entre en nuestro corazón y les quiero invitar, si tienen alguna enfermedad, alguna dolencia, pídanle a Jesús con todo su corazón, con mucha fe, que venga a derramar también ese bálsamo de vida, que venga nuevamente a darle salud, para que podamos trabajar en esta propuesta alternativa del reino. Hermanos y hermanas, ese es un evangelio prácticamente que encierra toda la propuesta del reino, ¿verdad? Vamos a irlo saboreando poco a poco, porque nos va a ir invitando a ver qué es lo que Jesús tiene o de propuesta diferente. Así en un esquema muy general, primero aparece el envío, Jesús comienza enseñando a los doce en diferentes aldeas y después los llama y comienza a enviarlos de dos en dos y no los envía desprotegidos, como alguno pensaría, teniendo autoridad. Les da autoridad sobre los espíritus impuros, ¿no? Así que estas personas se convierten como en exorcistas, portadores de salud y van a hacer exactamente lo mismo que Jesús ha realizado. Van a tener casi el mismo poder que Jesús. Entonces, después de esto, también les da ciertos elementos. Los, les da ciertos equipamientos, por decirlo así. Les invita cómo deben de ser y cómo deben de ir y cómo no deben de ir, ¿no? Solamente está permitido el bastón y las sandalias, símbolo de misión, símbolo de abrir camino, símbolo de libertad, símbolo de nueva propuesta. En cambio, ni comida, ni bebida, ni, ni este, túnica extra. Hay que confiar en el Dios que provee, en el Dios que cuida. Luego viene la acogida. El mensaje de ellos parece que es muy simple. Su propio estilo de vida tiene que ser el mensaje. Y finalmente viene lo que hacen, la acción, que es curar a los enfermos. Esto es como el marco general, así de todo, de todo el Evangelio. Y ahora, pues, vamos a ir viendo exactamente cómo vamos desmenuzando esta palabra. Entonces, vuelve otra vez Jesús recorriendo aldeas donde enseña. Comenzó desde el capítulo primero, verso 38. Después, en el capítulo 3, por allá, creo que era 3, 13, 15, no estoy seguro, donde llamó, subió a la montaña, llamó a los que él quiso, a los 12, a los apóstoles, y para que estuvieran con él. Ahora, ya han estado con él, ahora es tiempo de, este, es tiempo de misionar. Significativamente, los 12 no van a anunciar el reino de Dios de la misma manera que lo hacía Jesús. no se dice que los envía para que anuncien el reino de Dios, sino que describen los efectos del reino. Jesús había anunciado el reino de Dios, pero como que no les había dicho exactamente en qué consistía. Ahora, la comunidad tiene que ir a decir, mira, el reino de Dios consiste en curar, en sanar, en misionar. Entonces, esta es una manera muy particular, muy, muy única del evangelista de ir viendo que este reino de Dios se haga vida, se haga historia, se encarne en la comunidad. Entonces, los del camino, los enviados, los misioneros de Jesús tienen que ser un signo de comunidad, van de dos en dos, no tienen que ser solitarios. La misión es compartida y cuando se hace de dos en dos las cosas funcionan mejor, pero cuando una persona quiere hacerlo todo, pues ustedes pueden darse cuenta que no funciona. Cuando la misión se comparte de dos en dos, se comparten vivencias, se comparten experiencias, así que estos misioneros de Jesús no son filósofos cínicos o a setas, personas que se separen del mundo. Recuerden que también había estos filósofos cínicos de que andaban deambulando, ¿verdad? incluso hay un género literario donde se creía que en algún momento la humanidad iba a volver como a un a una etapa primaveral y que iban a comenzar a misionar, casi una especie de invitar a ser parte de esta sociedad nueva, una nueva tierra, iban a formar nuevas comunidades y se iba a lograr por medio de dos en dos de la literatura literatura griega específicamente, la comunidad de Jesús sí va a formar una comunidad alternativa, está creando esta conciencia, pero tiene que ser desde el aspecto comunitario, no se puede no se puede ser misionero, no se puede ser como el dianero solitario, ¿verdad? andar misionando solo, y aunque a veces vivir en comunidad no es fácil, créanme que no es fácil, pero son más los beneficios que uno tiene que si uno estuviese solo, así que la comunidad va a misionar, va de dos en dos, este, históricamente serían seis parejas, bueno, desde el punto de vista literario, y serían solamente los doce, si es que estamos hablando de que fueron solamente varones, si son los únicos que llamamos, que están en el día, en el capítulo tres, pero muy probablemente este pensamiento no se sostenga históricamente, sabemos que los misioneros primitivos incluía parejas, tenemos por ejemplo en la extradición de Pablo a Prisca y Aquila, tenemos también a Evodia y a Sintí, que dos mujeres allá en la comunidad de Filipo, en la carta a los romanos, Pablo menciona Trifena, Trifosa, ay bueno, anuncia a tanta gente que uno se queda espantado, como que más bien estos dos en dos esté enfatizando el aspecto comunitario, pero pueden ser hombres, parejas de hombres, mujeres, varones, célibes, casados, no está limitado prácticamente a un grupo determinado de personas para decir solamente varones, yo creo que esta no es la finalidad de Jesús, esas historias pospascuales estarían remitiendo probablemente a un hecho simbólico que Jesús quiso formar con el nuevo Israel, una nueva comunidad, un nuevo tiempo, una nueva manera de ser, sin embargo ahora está abierta esta misión a toda la humanidad, a todas las personas que abracen y que reciban a estos misioneros que andan predicando de dos en dos. Entonces estaríamos hablando entonces de una comunidad más sin organización todavía, no tenemos todavía aquí la iglesia monárquica, jerárquica, que después va a venirse a establecer, sino un modelo de ministerio en la que se podríamos llamar de diarquía, es decir, de dos en dos, verdad, estas indicaciones de dos en dos, por cierto, no aparecen en Lucas, no aparecen tampoco en Mateo, este, va más en la línea de Pablo, Pablo que se hacía acompañar por dos, y como les decía también por ahí ya hay algunas parejas en las comunidades de Pablo que van de dos en dos, así que estamos todavía en los albores de una comunidad no muy bien establecida, no jerárquica, no con tanta ley, sino más bien simple que apenas va comenzando, verdad, y los envía de dos en dos, y luego dice, fíjense el Evangelio dice que Jesús les dio autoridad sobre los espíritus impuros, Jesús también tenía autoridad sobre los espíritus impuros, allá por el capítulo primero 22-28, Jesús comparte esta autoridad, la autoridad siempre es compartida, y la autoridad está en función de la vida, les da autoridad solamente, pero la autoridad que Jesús le da a su comunidad, es una autoridad limitada sobre un cierto grupo de, no les da autoridad sobre las personas, o sobre el hermano, sobre la hermana, les da solamente autoridad sobre el espíritu que enferma, sobre el Satán, esto significa que esta comunidad, que estos misioneros comparten la lucha que Jesús comenzó contra Satán, ya Marco lo desarrolló en el 3-22-30, esta comunidad recibe el poder sobre aquello que oprime y destruye a los seres humanos, yo creo que esto es bien importante de entender, la autoridad que los misioneros o los exorcistas reciben, es única y exclusivamente contra Satán, contra el espíritu que oprime, contra el espíritu que deshumaniza, nadie tiene autoridad sobre otro hermano, sobre otra hermana, una religión que tiene autoridad sobre otra persona, pero parece que hemos entendido mal, no puede venir de Dios, si hay una religión donde en el nombre de la misma o el mismo discurso te oprime, te explota o te enferma, pues entonces no es el mensaje de Jesús, nadie puede tener autoridad sobre otra persona y en cuestión de conciencia mucho menos la persona tiene que ser libre para expresar lo que siente, lo que piensa, libre para amar a Dios cuéntenme si ustedes conocen alguna religión que tenga autoridad sobre otras personas fíjense como se ha mal interpretado la religión es autoridad moral para decirte lo que es bueno lo que es malo autoridad para controlarte no solamente en este mundo sino en el que viene autoridad para someterte como un súbdito para amarrarte con cadenas esa no es la autoridad que Jesús le dio a estos misioneros la autoridad que Jesús les dio está en función de la vida yo no tendría ningún problema en sujetarme a alguien que quiera mi bien que quiera que yo sea sano que quiera que experimente salud los problemas que yo tengo es a veces al sujetarme con alguien que no busca mi bien que me quiere manipular que me quiere controlar o que me quiere decir como piense ese es el gran problema que yo tengo yo personalmente pero con una persona que diga a ver tengo poder sobre ti pero este poder está en función a tu libertad a que te desarrolles a que crezcas a que madures a que tengas vida yo bienvenido bienvenido ese poder ejerce ese poder sobre mí pero si ese poder es para hundirme para aplastarme para hacerme sentir mal entonces se tiene que cuestionar se tiene que rechazar porque ese poder esa esa autoridad no viene de Dios el evangelio es por naturaleza autoridad pero no en el sentido político económico imperial o religioso recuerden que los de Jesús vienen con las manos vacías la autoridad es para que la persona sea libre y lo primero que hacen con esa autoridad es curar a la persona quedar libre de este satanás de la religión de la ley de pureza de la ley que pesa mucho de la religión que es una carga hermanos y hermanas toda religión que se mete como obligación como carga como deber al final termina siendo más mal que bien la religión no debería de ser eso la religión debería de ser el encuentro de la persona con el creador en libertad en alegría pero parece que se ha olvidado esa experiencia parece que nos hemos equivocado y como que hemos convertido la religión en una gran carga en un gran deber en una gran obligación que nos ha enfermado que nos ha esclavizado entonces que es lo que tenemos que hacer comenzar a experimentar la religión pero como algo que dé vida algo que te haga sentir agradecido con el Dios de la vida y lo más difícil yo creo de esta religión que oprime es cuando te hacen sentir no digno no te lo mereces no puedes hacer esto no puedes ocupar este cargo tu situación te pone acá en el nombre de la religión y donde está la sanación donde está la autoridad que Jesús viene por eso desde el punto de vista de Marcos si se cura al ser humano y se queda libre del demonio todo lo demás queda curado el mal más grande a vencer es el demonio que a veces ponemos el estigma el control que se quiere ejercer sobre la otra persona es interesante como las personas que agarran el micrófono lo primero que empiezan es a regañar a condenar a sentenciar no llegan a tiempo nunca están aquí no participan no colaboran no dan no 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 hay uno se queda que se queda mareado el micrófono debería de ser para transmitir paz transmitir alegría transmitir confianza ya la gente viene cansada de verdad la gente ya está cansada de decir ay no si toda la vida me han programado a entender al dios del miedo dios del temor ya denme un respiro por el amor de dios déjenme déjenme respirar tantito ya sé que no soy el mejor no me lo tienes que estar recordando día con día si en mis noches yo se lo cuento a dios si en lo profundo de mi ser yo le digo al señor que me perdone todas las veces que he hecho mal hermano hermana que tienes el teléfono el micrófono en los medios de comunicación úsalos para evangelizar para transmitir paz para curar hay personas que utilizan los medios para para ver en quién se equivocó que este padre hizo esto y ahorita yo lo saco acá oigan qué tipo de medio es este estar como los fariseos saber quién se equivoca creando controversia en vez de transmitir paz a lo mejor uno es bastante ingenuo o dirán alguien es que usted no tiene amor a la iglesia católica le dije no porque tengo amor precisamente hago esto por amor estoy aquí tratando de de hilar dos tres pensamientos entonces hermanos y hermanas una vez que se cura al ser humano y se queda libre de satán de los espíritus de la ley de pureza de los espíritus de la ley de moisés del espíritu de la ideología de que no eres digno una vez que te hacen sentir persona todos los demás queda curado por eso es que el primer atributo de los enviados de jesús es la autoridad sobre los espíritus impuros que es de tipo social y religioso una vez que te sientes libre experimentas a dios desde otro punto de vista vas a ver que comenzarás a sanar cuantas personas no están enfermas o cuantas personas no se han dejado enfermar por la religión la religión que enferma que clasifica que condena tiene que ser renovada tiene que ser de alguna manera también retada a volver a su finalidad que era unir al dios creador con la criatura entonces vuelvo y lo repito los enviados de jesús no tienen poder sobre los hombres y mujeres como a veces se ha querido entender en la iglesia jerárquica en la iglesia decir tú me tienes que eso tú tienes que obedecer no tú tienes que ver si esta enseñanza te va a dar vida te va a dar salud solamente tienen poder sobre los espíritus impuros para que los hombres y las mujeres puedan vivir en libertad se trata entonces de ofrecer una salud más íntegra más holística para que se forme una nueva comunidad una sociedad alternativa una iglesia saludable basta de iglesias tóxicas una iglesia donde sea el amor que congregue la salud que se experimente la que haga la que la haga caminar la que de lo contrario que vamos a anunciar entonces es necesario que el mensaje sea liberador que provoque que expulse a todo aquello que oprime y aquello que oprime puede ser lo que está dentro de la iglesia liturgias que la gente estaba obsesionada con cumplirlas pero dan vida te hacen ser mejor norma tras norma rito tras rito ley tras ley te dan vida ¿tiene sentido realmente? pregunto espero que contesten ¿o no sería mejor evaluarnos no sería mejor hacer un examen de conciencia y decir esta propuesta de Jesús de dar salud de querer que yo tenga libertad me parece mejor esto es lo esencial ustedes ¿qué opinan hermanos y hermanas? van siguiéndome en estos pensamientos después de este poder que da vienen las indicaciones lo que hay que llevar lo que no hay que llevar y lo primero es que hay que ir con las manos vacías corazón abierto pies ligeros de equipaje nada hay que llevar para el camino solamente el bastón bastón símbolo de liderazgo símbolo del pastor símbolo de abrir de abrir camino de abrir nuevas experiencias de abrir nueva misión nueva enseñanza ni pan ni alforja ni dinero en la faja bueno si no llevan dinero fíjense el pan uno podrá decir bueno el pan es necesario pero aquí la radicalidad es que hay gente que va a proveer confiar en el Dios que provee uno entendería del dinero porque no se lo puede comer pero el dinero también puede ser el grave obstáculo recuerden que está la idolatría a mamona a la diosa del dinero y desde el punto de vista no se puede tener estas dobles fidelidades entonces por eso se menciona dos veces ni dinero ni pan ni alforja ni dinero en la faja bueno ahí van las dos veces ¿no? sandalias sí pero no dos túnicas y esto era una gente pobre la gente pobre no tenía dos túnicas era la con la que tenía literalmente era la única que tenía los las sandalias lo mismo este no llevaba de respuesta la gente vivía en la miseria no tenía ese sentido de almacenar ya después va a venir Juan Crisóstomo ¿verdad? decir esos zapatos que tú tienes en el guardarropa son de los pobres esas túnicas son de los pobres solamente los dos tres ricos podían tener a la mejor túnicas pero la gente pobre se moría con lo que traía puesto literalmente su túnica era su era lo único que poseía y así esta comunidad pobre desde su pobreza tiene que saber confiar en el Dios que provee en el Dios que cuida en el Dios de la vida entonces son misioneros al servicio de la institución que no paga no pertenecen a ninguna empresa son voluntarios de la sociedad mesiánica de la nueva comunidad están anunciando el nuevo tiempo las nuevas relaciones por eso hay que ir así ligeros de equipaje y es desde esa apertura que se tiene que ir anunciando el reino y desde esa apertura también la comunidad tiene que aprender a recibir lo que la comunidad le dé la gente es bastante generosa demasiado generosa diría yo la gente a veces prefiere morirse o prefiere no comer a dejar sin comer al sacerdote y tristemente también esto ha llevado a tantos abusos a tanta explotación a tantas personas que en vez de anunciar el mensaje de salud de vida se convierten en casa fortunas en andar buscando a ver dónde me quedo a ver quién a quién atiendo mejor qué casa tiene más posibilidades entonces la idea es que el reino se brinde se ofrezca a todas las demás personas por eso los misioneros no imponen no exigen todo lo regalan y así aceptan la hospitalidad que la persona les pueda brindar parece que estas eran prácticas muy muy tomadas en serio por lo menos también hasta el siglo casi segundo en las en el documento de la didajé las enseñanzas de los doce apóstoles así se llama uno de los requisitos para saber si alguien era misionero de verdad o era un falso misionero era el sentido de cómo venía presentado de cómo llegaba dice recibelo como se recibe a cristo atiéndelo escucha el mensaje y al otro día despáchalo pero si se quiere quedar más días ese es un falso misionero tiene que tener este sentido de itinerancia vean a pablo y bueno el gran pablo que es muy cuidadoso de quién acepta dinero y de quién no porque no quiere comprometer el evangelio entonces los misioneros itinerantes no pueden estar buscando su privilegio ahora no les digo que probablemente es que había gente que así lo hacía verdad como que estos demonios nunca se han erradicado gente que busca prestigio poder por ser sacerdote que busca tener honores tener cargos estos demonios parece que han estado ahí presente pero en la comunidad de Jesús por lo menos él ve su comunidad alternativa para decir no estén buscando mejores lugares mejores casas donde los entren en la casa y allí den el anuncio curen sanen y especialmente aprendan a recibir lo que aquella comunidad les ofrece y si en aquella casa no le reciben pues no hay problema busquen otra casa ni se queden lamentándose ni aventando fuego contra ellos ni condenas ni maldecirles ni decirles que se van a ir al infierno simplemente digan bueno les ofrecí el mensaje fíjense las señales que eran déjenme buscar el evangelio ahora porque ya no lo encuentro y si en algún lugar no lo reciben ni les escuchan márchense al marcharse da la impresión de todas maneras que dieron el mensaje se dio el mensaje pero si el mensaje no se impone yo creo que esa es otra cosa que tenemos que tener bastante claro el mensaje no se impone se ofrece y al marcharte sacúdete el polvo de los pies para probar su culpa ¿cuántas veces nosotros no queremos imponer el mensaje el evangelio y estamos imponiéndolos imponiéndolos y cuando el evangelio entra como imposición pues no va a dar fruto ¿cómo están transmitiendo ustedes su fe? ¿cómo están viviendo este mensaje? cuando el evangelio entra por la imposición ya sea por la espada o por el arma o lo aceptas o te mato el evangelio se puede cuestionar porque de verdad no hubo una fidelidad de decir no yo lo acepto el mensaje porque veo un valor en él yo creo hermanos y hermanas que tendríamos que replantearnos cómo estoy yo aceptando el mensaje por un lado y cómo ofrezco este mensaje a otra persona yo a veces a las personas que vienen y que están preocupadas que por que sus hijos no vienen a misa no tienen esto les digo bueno a lo mejor sus hijos no experimentan a Dios como usted lo experimenta a lo mejor no tienen la espiritualidad que usted tiene pero esto no quiere decir de que no crean en Dios y porque a veces les pregunto pero ellos son buenos muchachos dicen yo creo que hay que ver cómo transmitimos nuestra fe o cómo estamos viviendo nuestra fe si estamos todo el día en la iglesia en los rezos y venimos acá si nos los queremos comer a puros gritos a puros golpes pues como que yo creo que así no va a ser tendríamos que ver cómo estamos tratando de ofrecer este mensaje pero este mensaje tiene que ser un mensaje que dé vida entonces por eso es un mensaje libre es una misión universal que va a ir de dos en dos porque de cierta manera la comunidad de Jesús nunca puede llegar a anclarse nunca puede llegar a establecerse siempre es misionera siempre peregrinos Pablo tenía esta imagen muy bonita que le dice a los de a los de Filipo somos somos ciudadanos del mundo somos peregrinos del mundo nuestra politeuma nuestra ciudadanía está en el cielo y miente pero no para decir como está en el cielo no me voy a preocupar aquí no transforma realidades aquí cura enseña promueve pero la finalidad plena del reino pues se va a establecer cuando lleguemos a la presencia de Cristo Jesús entonces tendríamos que estar viendo estas realidades y luego viene la conversión Jesús no les había dicho que anunciaran directamente la conversión pero ellos la anuncian entonces también es una comunidad que tiene iniciativa una comunidad sin iniciativa no hombre da más trabajo que que ayuda porque al final uno tiene que estar perdiendo más el tiempo dando indicación tras indicación no Dios deja la creatividad Dios te dice lo que hay que hacer entonces tú ve la realidad la realidad te tiene que transformar entonces este la comunidad va invita a la conversión y está bien que Jesús no lo haya dicho porque es una comunidad entonces consciente es una comunidad creativa y después viene el expulsar demonios Jesús les había dado la autoridad sobre los espíritus impuros y esta autoridad la ejercen expulsando a los demonios este a los demonios entiéndanse cualquier situación que oprima al ser humano puede ser la ley puede ser la ley de pureza puede ser el el económico el aspecto económico puede ser el imperio cualquier situación que someta a la persona que haga la función de Satanás debe de ser expulsada la persona tiene que estar libre para poder aceptar el mensaje de Jesús y esta comunidad realice el mensaje de Jesús cura los posesos capacitándoles para vivir en plenitud libres capacitándoles para vivir en el amor en la gratuidad en la solidaridad del reino esta es la misión que debe de llevar la comunidad hacer que todas las personas experimenten salud sean libres y bueno vienen las curaciones ungían con aceite a muchos enfermos el aceite símbolo bueno en la antigüedad símbolo de de la bendición de Dios de la protección de Dios con él se ungía al sacerdote al profeta al rey pero también el aceite servía para curar todo esto está en función de tener una comunidad sana una comunidad con vida hermanos y hermanas como es tu comunidad como escuchas el mensaje diariamente o semanalmente es un mensaje que tiene la finalidad de curar de sanar de darte vida es un mensaje que tiene la finalidad de hacerte sentir persona libre es un mensaje que está ayudando a formar una comunidad alternativa una comunidad diferente donde se vivan los valores del reino o es un mensaje que enferma que condena y bueno si es un mensaje que condena que enferma puedes preguntar si ese mensaje vendrá de Cristo Jesús o no bueno hermanos y hermanas hasta aquí vamos a dejarles cuídenseme mucho nos vemos la próxima semana con el favor de Dios y recuerden recuerden que nadie tiene autoridad sobre ustedes y la autoridad que se ejerza sobre ustedes tiene que estar en beneficio de la vida de la salud de hacerles sentir hijos e hijas de Dios no olviden de visitar nuestra página de internet de www.ivicla.org y por favor inscríbanse en el curso que estamos ofreciendo del evangelio no del todo el género apocalíptico va a ser un curso muy bueno inscríbanse y nos dará mucho gusto saludarles que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en youtube a la escuela bíblica claretiana de las américas visite ivicla.org de las américas